¿Cómo es de dominio público, el señor Presidente de la República, en las últimas horas de la víspera, ha dictado un decreto de necesidad de urgencia que dispone que la totalidad del pueblo argentino debe guardar domicilio por razones de índole sanitaria y como una medida que se entiende eficaz para combatir la pandemia del coronavirus. Para asegurar el cumplimiento de esa disposición de carácter obligatorio, las fuerzas provinciales y las fuerzas federales trabajan de manera conjunta y mancomunada, procurando garantizar el cumplimiento del mismo. El artículo sexto de la citada normativa dispone 24 puntos de excepciones de personas que pueden permanecer en la vía pública. Todas aquellas personas que no estén inmersas dentro de esas excepciones deben estar en su domicilio. En caso contrario, las fuerzas de seguridad le requerirán que retornen a sus hogares o en su defecto serán puestas a disposición de la justicia. Yo quiero aclarar de manera categórica que esta es una situación que no tiene antecedentes en la vida institucional del país y que la sociedad no le debe temer al accionar de las fuerzas de seguridad, sino a la pandemia que enfrentamos todos los argentinos. Por eso apelamos fundamentalmente a la responsabilidad social y aquellos que no comprendan la gravedad de la instancia serán inexorablemente sancionados con el rigor que amerita la situación. La policía ha diagramado un plan de excepción que tiene que ver con todos los aspectos que usted hace referencia. Va a haber controles en las rutas, va a haber controles urbanos, se le va a requerir explicaciones a toda aquella persona que permanezca en la vía pública. Nosotros aspiramos que en el transcurso de la jornada, después que la gente tome cabal, comprensión y se anoticie de las medidas dispuestas en la víspera de la última hora, se atenúe fuertemente la presencia ciudadana en las calles de los pueblos y ciudades. Para eso, por supuesto, tenemos la cooperación de los intendentes, fundamentalmente, de las 427 municipios y comunas con los que cuenta Córdoba, a cuya cooperación agradecemos y exhortamos, porque la sociedad debe comprender que estas medidas están dispuestas en su resguardo y, fundamentalmente, en la profilaxi de la pandemia que estamos enfrentando los argentinos. Sería muy bueno para el accionar de las fuerzas de seguridad que aquel que está habilitado dentro de las excepciones del artículo 6to cuente con una disposición que lo acredite como tal. Si no, por supuesto, apelamos a la buena fe de las personas. No hay legislación que pueda ser eficaz si no se acepta de buena fe por parte de la sociedad. Entonces, todo aquel que esté inmerso dentro de las exclusiones deberá acreditarlo. Y quien no pueda acreditarlo materialmente tendrá que tener buena fe al momento de ser sometido al interrogatorio de las fuerzas policiales. En horas de la madrugada han sido detenidas 3 personas, no solo por haber incumplido y no dar respuesta satisfactoria a su permanencia en la vía pública, sino por haber tenido una actitud reticente ante el accionar de las fuerzas policiales. Y tengo entendido que en las últimas horas esto está sujeto a confirmación. Ha habido un caso más de una persona detenida y puesta a disposición de la fiscalía interviniente. Gracias.